Decirles específicamente que el programa 3x1 nace de la necesidad, no solamente de la necesidad de trabajar para ayudar a las comunidades de origen. De esa misma manera también el programa 3x1 es enfocado a cómo podemos en torno a ese programa organizarnos los guerrerenses, los mexicanos en los Estados Unidos, de manera que no sea solamente para beneficio de las comunidades de origen, sino que también sepamos organizarnos allá para podernos defender en base a la situación precaria que en ocasiones se llevan en los Estados Unidos. Se ha venido avanzando, se ha venido trabajando, se ha avanzado políticamente en los Estados Unidos, se ha avanzado de manera organizativa. Hay mucho más organizaciones, mucho más clubes de espejo de este lado, pero también mucho más clubes organizados de comunidades. Hay más federaciones, contamos alrededor de 16 federaciones, señor gobernador, en los Estados Unidos y se seguirán incrementando. Y estamos seguros que por parte del gobierno federal y del gobierno del Estado también se habrá de gestionar por medio de la Cámara de Diputados para que haya mayores recursos y puedan favorecer a estos programas tan benéficos que son como el programa 3x1.